Dices que lo amas pero extrañas mis locuras Dices que lo quieres pero vivo ahí en tu mente Sé que estás con él porque Dios lo quiso así Pero cuando te besa sé que piensas solo en mí Piensas en mí porque te hago tocar el cielo Solamente con besarte, solamente con tocarte Piensas en mí porque aunque no tenga un centavo Soy que te hace sentir viva aunque esto sea un pecado Piensas en mí cuando él te toca por las noches Lo sé porque me lo has dicho cuando estás aquí en mi cama Y piensas en mí cada mañana que despiertas a su lado Y no imagines cómo dueles estar tan cerca Cuando él te besa y en tu sonrisa se te nota la tristeza Piensas en mí porque te hago tocar el cielo Solamente con besarte, solamente con tocarte Y piensas en mí porque aunque no tenga un centavo Soy que te hace sentir viva aunque esto sea un pecado Para mis dos reinas, Mari Carvajal y Marianita Estefaní Mis amor Ahí Cuando vi Si hace tarde no me digas, sé que tienes que partir Alguien espera en tu casa, alguien espera por ti Mi consuelo son tus besos y el perfume de tu piel Que se ha quedado en mi cama hasta que te vuelva a ver Y piensas en mí porque tus ojos te delatan No necesitas besarme ni acostarte aquí en mi cama Y piensas en mí cuando recibo una llamada Y solo escucho el silencio porque nunca dice nada Y piensas en mí cuando él te dice que te ama Y tú tienes que decirle que también lo estás amando Y piensas en mí cada mañana que despiertas a su lado Y no imaginas cómo duele estar tan cerca Cuando él te besa y en tu sonrisa se te nota la tristeza Piensas en mí porque te hago tocar el cielo Solamente con besarte, solamente con tocarte Y piensas en mí porque aunque no tenga un centavo Soy que te hace sentir viva aunque esto sea un pecado